Vamos a comenzar con la aventura de hoy Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno, lo incluido Y en esta ocasión, bueno, continuaremos con esta fantástica aventura para subir al mismísimo espacio Como ya sabrán algunos de ustedes, estamos pasando por ciertas dificultades Y lo más importante, ya está anunciado o ya hay un preview del nuevo DLC que te permite tener varias estaciones Así es, ya dentro de muy poco se va a lanzar ese fantástico como expansión del juego En donde vamos a poder tener simultáneamente varias, pues bueno, esto, o sea, varias bases Lo cual está fantástico porque ahora vas a poder tener diferentes asentamientos ¿Cuál es? ¿Qué es lo malo de aquí? ¿Qué es lo malo de esto que les estoy anunciando? Bueno, para empezar es que no hay nada malo, es buenísimo, es muy positivo Lo que sucede es lo siguiente Yo voy a estar de viaje durante un tiempo y es muy probable que me voy a perder los primeros días del DLC De hecho voy a tener que subir contenido muy tarde al canal referente a esto Porque ustedes van a seguir viendo que sigo subiendo contenido pues casi todos los días Pero no es porque yo lo esté creando, sino porque lo voy a dejar grabado O sea, ya va a estar hecho nada más para subir en, pues vaya, los días, los días siguientes Entonces pues no es que vaya a haber una... no es que realmente me esté perdiendo la oportunidad Simplemente no voy a estar para poder jugarlo Entonces hasta que llegue no vamos a poder ver nada nuevo de ese DLC O de esa expansión, como le quieran llamar ¡Ah! ¡Qué triste historia! Pero bueno, así pasa cuando sucede, ¿no chicos? Como sea, aquí tenemos que continuar con este pequeño proyecto Hay muchísimas cosas, ¿eh? Muchísimas cosas todavía por hacer Que honestamente no sé todavía por dónde empezar Por ejemplo, el tema del agua El tema del agua sigue siendo algo que me preocupa Estamos yendo a muy buena temperatura 26 grados centígrados es muy buena temperatura Estoy muy contento de al fin conseguir eso aquí Pero pues también me tiene preocupada esta pequeña situación de acá ¿Por qué? Pues ya estamos refinando metales y estoy muy contento con eso Pero... ¡Uh! Ah, yo creo que las tablas están bien Pero pues no estamos teniendo el lugar idóneo El ideal para esto, ¿ok? Entonces eso me preocupa o me molesta un poco Bien, bien, bien Esto, ¿qué temperatura tiene? ¿Le ideal adecuado? Si es esto Información Se sobrecalenta los 90 grados centígrados Cosa que por cierto ahorita está en menos 10 grados Cosa positiva Eso quiere decir que va a poder seguir trabajando esto constantemente ¿Qué fue lo que sucedió? Un duplicante se ha cargado una instalación Pero no ha sido ningún duplicante ¿Qué me espantan con eso? Un duplicante se ha cargado No es cierto, nadie se cargó nada ¡Qué monstruos! ¡Qué pasados! Ah, tenemos que cerrar aquí Porque queremos dejar que esto pase, ¿ok? Bueno, independientemente de esto Porque digo, aún tenemos suficiente madera Pero vamos a requerir más Queremos seguir construyendo aquí, ¿ok chicos? De hecho, lo vamos a mandar a hacer ¿Dónde está electricidad? ¿Dónde estás mi campeón? ¿Dónde estás? Ah Entonces es, perdón, reciclado Claro, porque esto no produce energía Sino que recicla material Este vendría aquí también ¿Con cobre? No ¿Oro? Tal vez, sí Vamos a hacerlo con oro Que creo que esto igual lo hice con cobre Pero bueno El chiste es que todo fuera hecho con oro Porque va a ser en un lugar caliente, ¿no? Constantemente ¿Tú te estás quemando? Asfixiándose Sí, efectivamente ¡Ay! ¿Qué hice? Gracias, gracias, gracias Pero ¡Ah! Los logros Le hice el botón de los logros ¡Uf! Bien, ahí está Tienes aire Hay que analizar esto, chicos ¿Eh? ¿Cómo estamos del aire? ¿Estamos bien? La verdad es que estamos bastante bien Entonces Creo que ese no va a ser el problema Podríamos dejar un poco de corriente de esto Que baje ¿Ok? De hecho Lo vamos a hacer ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tal vez porque no tenemos el cable necesario Pero ¿Qué más da? Lo vamos a intentar ¿Ok? Vamos a poner esto aquí Muy bien Y vamos a subir Un cable de energía Uno de los grandes Uno de los tochos Esto es momentario Nada más Quiero asegurarme Que esto vaya a contener La energía necesaria Del día a día Y obviamente Pues tenemos que trabajar aquí Vamos a poner una pequeña escalera Y vamos a darle prioridad 8 8 Un 8 Está muy bien acá ¿Sale? Para que podamos ir trabajando Uh El gastadero de energía Tranquilo campeón Tranquilo Eso Ya casi lo terminas Falta energía Ahorita se rellena No pasa nada Vamos bien Vamos bien Aquí empezaron a trabajar Lo cual está muy bien Oigan Aquí hay otro Hatch Llévenselo muchachos Esto cuenta como una habitación No FX Ok No pasa nada Podríamos hacerla un poco más larga Para asegurar que los hatch Se sientan a gusto De hecho Vamos a hacerla más larga Vamos a hacerla más larga Vamos a hacer hasta por aquí Y me gusta Me gusta mucho Pero bueno Esto es primero Ok Todo esto es primero Llévenselo muchachos Llévenselo Llévenselo Por favor Mira Esto lo estamos haciendo Rapidísimo Mira Queda uno más de hierro Y ya voy a empezar A producir acero Ok El agua El agua Si es importante ver A que temperatura Está subiendo A 8 grados centígrados Uh Esto Esto va a durar Para un rato Lo voy a disfrutar mucho De hecho Ahora que tengo Metales más bonitos Aquí va a ser El Esta pequeña entrada ¿Puedo mandar a deconstruir Todo esto? No No se puede mandar a deconstruir Que molesto es esto Y esto si Si esto se puede desmantelar Ok Desmantelemos eso Por favor Esto lo voy a guardar Como una clase de museo Van a ver Estas áreas las quiero cerrar Y dejar Selladas completamente No se si las lleno De agua O algo así Como para que se mantenga cerrado Gracias Gracias Que bueno que están haciendo Todo esto Ahora Esto no tiene sentido Si no le hacemos Un espacio Ok Tenemos que dejar Unas escaleras funcionales Aquí Vamos a ponerle También en 8 Y tenemos que hacer Un pequeño espacio Aquí para la energía Que va Para abajo Ok El generador adecuado Sería este Lo puedo poner aquí Si Aquí lo debería poner Entonces vamos a desmantelar este Nivel 9 De hecho no tenemos que desmantelarlo Simplemente tenemos que construir Suelo acá Y lo que si tenemos que desmantelar Es este Y es este También Prioridad 9 Dije 9 Y sin querer puso 8 Pero bueno It's me Ya siempre cometo Sus pequeños errores De dedo Aquí Vamos a crear Nuestra primera Entrada Con trajes Ok Sé que suena raro Porque eso no parece ser Un lugar para una entrada Pero sí Tenemos que diseñar Algo que nos permita Saber que aquí Los Esbirros Iba a decir Los duplicantes Pues tengan Solo una entrada Y una salida A este otro bioma Ok Entonces lo ideal sería Limpiar y acomodar Todo este desastre No sé Supongo que puedo cerrar Esto con Aislantes Sí Yo creo que sí Vamos a ver un hueco Por acá Ok Por aquí podemos poner El sistema de trajes Y aquí lo podemos cerrar Con estas casillas Las de hierro Casillas de malla Para que puedan pasar Los líquidos Suena como lo más ideal Y creo que así va a ser ¿Cómo vamos de comida? Estupendo Ok Esto lo estoy haciendo Con Bien Que no afecte Mi producción de acero Pupup Y aquí Tenemos que hacer Un montón de maniobras Excelente Aquí el problema Es que se está haciendo Difícil de respirar Entonces yo creo que Vamos a dejar abierto Esta Y esta Que salgan los gases No pasa nada Gracias Ya puedo hacer acero ¿Verdad? No ¿Por qué no? Carbón refinado No están refinando Carbón Ya me di cuenta Ya Nivel 9 Para que lo hagan Rapidísimo Ah Dios mío Tengo un poco de gripe Espero que puedan Omitir esa parte En el corte del video Si no Pues no pasa nada Es parte del normal Estoy un poquito Agripado Tengo que confesarlo Pero bueno Lo importante es acá ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo veo Produciendo muy buena cantidad Apenas tengamos Para hacer acero Esto es lo que nos importa El acero Es lo que nos importa Es más Estoy considerando Que tenemos tan buena energía Que podríamos tener Dos refinadoras Y puede ser una opción Una opción muy seria Ay que bonito Si están trabajando Aquí muy bien Ah Hoy tenemos que venir A picar todo esto Si no Nunca lo van a hacer Y esto Tenemos que desmantelar aquí Y desmantelar acá Wow Están trabajando Rapidísimo Bien hecho Bueno ya que estamos Trabajando tan bien Me encantaría Que hicieran aquí Igual un suelo Y un suelo largo Ok Esta casilla de aquí La vamos a cambiar Yo creo que nada más Tengo que venir A hacer esto Si Si ahorita Se cambia Ya verán Por qué esto Esto tiene una Importancia Pero así fundamental Para todo el proyecto Aquí yo creo que Tendremos que hacer Un hueco un poco más profundo Tan profundo Como esto Ok Y Señoras y señores Aquí viene lo bueno Los trajes ¿Qué es esto? Lit Bueno aquí es un lugar frío Gracias al cielo Así que No voy a tener Tantos problemas Por ahora Pero también tenemos Que producir ropa Ok Entonces ¿Cuál de estos cables Me permite Poder Generar eso? Este de aquí Están un poco saturados Así que yo creo que Voy a aprovechar este Ciencia Trajes Conoce Conoce Señor Cables Bien Llegó algo Vamos a checar Que llegó Fertilizante Si Por qué no Adelante Adelante Bienvenido Fertilizante También sé Que los tengo Un poco Así como Varaditos Les quiero Poner Wallpaper Ahí Hemos dicho Que con Arenisca Esto Obviamente Solo Si tienen El Tiempo Ok Listo Sigue Sencillo Bien Aquí estamos Bien Nos falta Artistas Necesito ver Algo De la Moral Ok Tengo que ver El estado De los Pequeños Duplicantes Por ejemplo Hay Quienes Bueno Sobrepasan Este estado De moral Tienen 5 9 5 Hay quienes Podrían subir Un poco Tal vez A arte No lo sé Obviamente Subir la moral Es peligroso Porque Me puedo Ocasionar Más Problemas Hablando De eso Duchas Estábamos Hablando Igual Sobre Las Duchas Y Quiero Hacer Un Pequeño Cambio Aquí Voy A Desmantelar Esto Si Me Escucharon Lo voy A desmantelar El Puente Nivel 9 Y Voy A unirlo De una Vez Con Esto ¿Por qué? Porque quiero Que empiece A llegar Agua Por aquí Así De sencillo Y Obviamente Si va A llegar Agua Por acá Ya Me interesa Tener Este Cable Ok Y aquí Quiero Poner Wisworld World City Ok ¿Cómo Se llame? Y ya Florecitas De estas Plantar Copiar Y plantar En las Demás Esta No Esta No Esta Habíamos Dicho Que No 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 A ver Que Pasó Aquí A ver Cancelar Este Eso Gracias Y este Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Gracias 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 Ay Dios Mío No lo puede Ser Cosita De nada No Pero esta Clase De cositas Nos generan Muchos Problemas A veces Y por Supuesto Copy Settings Y así Ya Listo 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 Salimos De ahí Porque esta Parte De Las Rejas Me Tienen Un Poco Alterado Bien Nueve Porque Me urge Que Sean Dos No Materiales Suficientes No Te Preocupes Aquí Puedes Seguir Creando Hierro Papá Ahí Está Ya Tenemos Acero ¿Cuánto Acero Tenemos Ya? Vamos A checar Ventilación Tenemos Esto 100 De Acero Que Es Una Miseria Siendo Acero Porque Solo Siendo Acero ¿Cuánto Se Crea? A ver Procarbón Refinado 20 Gramos Ah Es Que También Me Hace Falta Lime Detalle Chiquitito Pero Importante Ok Tenemos Que Dejar Algo Muy Claro Aquí Necesitamos Pasar A Este Lado Ok Nos Urge Pasar Aquí Esperemos Que Alguien Pueda Ir A Hacerlo Y Nos Ahorre Este Problema Uh Supongo Que Voy a Tener Que Poner Un Cable Ok Eh También Voy a Requerir Este Cable Sé Que Es Un Camino Largo Pero Insisto Esto Es Momentario Ya Que Lo Haga No Pasa Nada Necesitamos Lime De Diferentes Partes Esto También Forever Ahí También Tienen Lime Arena Tosteno Y ¿Sabes Que También Nos Puede Conseguir Esto Este Material Que Está Aquí Piedra Legía No No Es Dónde Está Está Cerca De Aquí Esto Ok Este Material De Acá El Fósil El Fósil Es El Que Nos Ayuda A Tener Más Lime O Como Se Le Diga A Ese Material La Cuestión Es Que Está Ahí Ya Trabájelo Con Ganas Tienen Chance Tienen Chance El Chiste Es Que Tampoco Me Quiero Acabar El Carbón Ok Si No Eso Me Va A En La Torre Gracias Bien Ahí Bien Ahí Tenemos Que Conseguir Bastante Carbón Más Carbón Otros 10 Excelente Bueno Independientemente De eso Te Fox ¿Por qué No Estás Investigando? Bien Te Fox Te Falta Te Falta Muy Poco De 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 Otras baterías aquí abajo Serían buenísima Buenísima idea De hecho sí, vamos a poner baterías Ok Es cierto Esto está un poco más bajo de lo que esperaba Vamos a cancelar, vamos a cancelar, cancelar, cancelar Vamos a pasar Obviamente apenas tengamos el material Suficiente Vamos a hacer nuestro primer motor Ahora ¿Tendré algo para poder crear Trajes? Necesito cierto tipo de planta Para poder hacerlo La pregunta es ¿La tengo? ¿Tengo esa planta necesaria? A mí me parece que no Aquí me da un poco de miedo Pero supongo que lo voy a tener que hacer así ¿De dónde puedo conseguirlo? ¿De dónde puedo pelar animalitos y conseguir su material? ¿Podría tener una reserva de estos? ¿De Drekos? ¿En algún lugar? Por ejemplo Por ejemplo Por aquí A ver Voy cerrando todo esto El problema es que aquí no hay aire ¿Podría poner una máquina de aire? Sí, sí podría Supongo que eso es todo lo que necesito Supongo Creyendo que con eso me va a bastar Para poder pelar unos cuantos Drekos Y dejarlos ahí además Tú estás cumpliendo con tu trabajo Felicitaciones ahí No ha llegado a nada No ha llegado a nada A ver Un artista ¿Quién tiene arte? Duplicant skills Ok Para empezar Alguien que tenga margen para seguir subiendo Nails por ejemplo Puede seguir subiendo Vamos a ver primero ¿Quién tiene fanatismo hacia el arte? Bien Catalina Y Catalina puede subir uno más Ok Condamentality art Yo podría subir dos más Uff Muy bien Está ahí Ya tenemos un experto para tallar todo eso Cuando tenga tiempo por supuesto Esta máquina que me permite Pelar animales ¿Dónde está? Ciencia no reciclar Supongo que aquí No Tampoco está ¿Aquí? No ¿Dónde está? No recuerdo Ah Supongo que inútiles ¿Verdad? No Tampoco Ah Si es este Wow Que gripa Entonces aquí es donde tengo que poner esta Que bueno Gracias al cielo no me utiliza ningún tipo de metal Si no Esto hubiera sido Uff Fatal Y necesito un lugar donde dejar a los bichos Les digo bichos de cariño Ok Aquí tengo que meter a todos los dreckos que pueda Ok Y si es necesario Pico por acá Así Sin miedo lo digo Y pongo una máquina de oxígeno Uff Ok Por lo menos hay carbón Por lo menos hay carbón Lime 5 kilogramos No han venido por todo el Lime que hay aquí Supongo que todo esto es importante Y supongo que aquí debo escoger algo más Así es ¿No? Ahí está Lime Que raro Debería haber por lo menos uno de esos Ve por ejemplo Storage Eggshell Los eggshell deberían estar aquí Ah Eggshell Sí No sé por qué rayos no sale como tal O por lo menos no vienen a hacerlo pronto ¿Será que tengo que ponerle a 9? Lo vamos a poner a 9 A ver si con eso trabajamos un poquito más Eh Comida Será la comida la que gane Eso está bajando más rápido de lo que esperaba ¿Eh? Creí que nos duraría mucho más Pero mucho más Mucho más Poco triste Ah Necesitas que esto sea un Ok 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 Entiendo tu necesidad Creo que tú no entiendes la mía Pero entiendo tu necesidad Ciencia Entonces tengo que instalarte esto aquí Y además tengo que buscar tener aire aquí Supongo que con eso tal vez debería de bastar Y entonces tengo que conectarte a la luz eléctrica Que como ya bien sabrás No Ya Ok Cancelamos esto Y supongo que vamos a tener que poner Esto No este no Este Just for you Just for you Espero que lo disfrutes Ahora ¿Qué pasa? Está muy grande Eso me vas a decir ¿verdad? Que está muy grande 96 Y tiene 115 Bueno Eso se soluciona muy rápido Y me mandamos a destruir aquí Y aquí Y por favor cierren este espacio Ahora ¿Qué vamos a poner aquí? Todos los records Reclat Y ya Ya no debería haber ningún tipo de problema aquí Ahora bien Aquí yo creo que ya podríamos venir a cerrar este hueco Podríamos venir a desmantelar aquí Y bajar unas cuantas escaleras Y por supuesto Y no menos importante Empezar a encerrar Drekos ¿Ok? Acá hay un Drekos Acá hay un Drekos ¿Dónde hay más Drekos? Hay otro Drekos Ese no lo puedo cachar ¿Dónde hay más Drekos? Había Drekos en la base ¿no? Dentro de nuestra pequeña zona de confort ¿Había más Drekos? No que yo sepa Pero vaya Había Drekos Este cable también lo vamos a desmantelar No cable Escaleras Cerrando 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 Bien De hecho creo que vamos a tener que poner escaleras también Ustedes pueden campeones Ustedes pueden Sé que es horrible Les vamos a hacer un hogar mejor Te los prometo Para esas criaturitas preciosas de Dios Que nos dan Tejido Para hacer ropa De hecho Podemos hacer algunos Por lo que veo Con cobre Con cobre sería lo ideal ¿Podemos hacer dos? No Por haber es demasiado Uno por lo menos ¿Ok? Vamos Bien De hecho Campeón A ti ya no te tenemos que atrapar ¿Ok? Tú ya estás aquí Bienvenido a este pequeño espacio Disfrútalo Ya podemos dedicarnos A esta área Y ¡Oh! Vaya Que está hecho aquí Próxima actividad En 12 ciclos ¡Ah! Ya no me preocupo Gracias 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 Esto fue La gloria Gracias Sí Los voy trabajando acá Todo eso está Muy bien Estamos yendo de pelos De hecho A 0 300 Muy bien Vamos por buen camino Asfixiándose ¡Uf! No hagan eso A ver Si lo hago con oro ¿Qué tan problemático sería? Esto se sobrecalienta A 125 grados centígrados Si le pongo oro Aumenta a 50 Sería 175 grados centígrados Debo de preocuparme Porque la máquina Llegue a más de 175 grados centígrados Podría atreverme a hacerlo En oro En oro Si lo hago en esto sería más 200 50 más 200 Y si lo hago en por mientras A ver Primero vamos a terminar Vamos a terminar de agregar Las demás partes ¿Ok? Por ejemplo Esto de aquí Me está estorbando Voy a tener que bajarlo Vamos a tener que cambiar La tubería un poco No No Por ahí Para nada Por aquí Si Ok Vamos a tener que poner La boquilla acá Y vamos a tener que desmantelar Parte de este tubo Y necesitamos que Alguien pueda pasar por allá Ok Te les voy a explicar Por qué Porque aquí voy a crear Una de esas máquinas Que me gusta crear Para Destruir Eh Dioxido de carbono Así de sencillo Por eso lo quiero hacer Gracias Gracias Bien fiera Lo haces como siempre Muy bien La fiera Me encanta el nombre ¿Qué pasa aquí? Esperando el lit Ah es que lit Bueno Es por mientras Es un comentario Entonces las plantas Están aquí Y se vi muertas Sin ningún tipo De uso O beneficio Ajá Bien aquí Bien aquí Aquí arriba También voy a tener Una de estas Y de hecho Aunque no lo crean Apuntando en esta dirección Ya verán por qué Lo estoy haciendo Con cobre Así que sea Con cobre Y aquí abajo Necesito otra Chicos Nueve por favor Cuanto antes Mejor Si lo vamos a intentar Hacer con Directamente Con Con Y solamente Con Este Oro Y ya luego veremos Cómo conseguimos Acero A ver ¿Alguien ya habrá hecho Algún traje? Nos queda para otro Uno más tal vez El agua 27 grados de tiro Está subiendo Ya no estamos Conservando la temperatura Aquí Chicos Hecho aquí tampoco Ya la estamos conservando La estamos perdiendo Pero Es momentario Recuerden mis palabras De verdad Esto va a salir Bien Falta de aire Máxima presión de gas No te preocupes Por eso Vamos a crear eso aquí Veamos Investigación Cómo vamos Eh Me falta terminar eso Ok Si no No puedo continuar Bien Eres un campeón Es que te imaginas Estás clavezada Solo para sacar agua Qué bonito Oye ¿Por qué no vinieron A traer este? Claro Necesitaba Un ahí Bien Yo sé Sé que no tienen energía Que están muy extrañados Que el mundo No los entiende Yo lo entiendo Aquí Tenemos que empezar A picar por aquí También chicos Pero sobre todo Esto Esto no sé ¿Por qué no han venido? Vamos Tengo todos los duplicantes Del mundo Por cierto ¿Quién está estresado? De Fox Uf Sí Lo entiendo Tenemos alguien enojado aquí Tenemos un berrinchudo Por favor No Nada de berrinchudos Se me va Se me va Se me va Que lo tenga claro Como el cristal Se me va Claro como el cristal Por cierto 129 ciclos Yo creo que tendríamos Que ir cerrando Este capítulo Por aquí Habíamos empezado En que En el 120 ¿Verdad? Uf Vamos a darle Como unos Dos ciclos más Tenemos que empezar A trabajar esto La ventaja Es que Yo creo que Como fondo de miniatura Esto sería lo ideal O esto sería lo ideal Este Fox Está ahí relajándose Tomando así Su pequeño spa De hecho le falta Una puerta Aquí yo estaba Dejando esto Pero esto podría ser Perfectamente una habitación Para esto Me parece Muy bien Muy bien allá Pero los trajes Los trajes Son muy importantes Y esta zona de spa También Bien ¿Qué nos llega? ¿Un nuevo duplicante? No puede ser Doctor Arcoléptico Y gastrofobia Oh wow Supongo que Creatividad El primer artista De la colonia Ah John O Jean O como te llames Bienvenido a la colonia Ah ¿Qué te puedo decir? Ah Yo sé que te puedo decir Que necesitamos Darte una habilidad nueva No Arte fundamental Fundamentos de arte Si lo quieres llamar así Ok Y obviamente Tu trabajo Joven Es Principalmente Arte Es tu máxima Contribución Que vas a hacer aquí Después de eso Es Construir Y cavar Así de sencillo Creo que tienes muy claro Lo que tienes que hacer En esta vida Y oxígeno Seguimos con muchos Con un posible problema De oxígeno Pero bien Uff El estrés ¿Verdad? El estrés Te entiendo campeón El estrés El estrés El estrés No te preocupes Aquí todo va a salir bien Vas a ver Si estás como yo Un poquito agripadito Aquí Tenemos que empezar A hacer esto A cerrar Ok De hecho está muy bajo esto Vamos a subir Un poquito Un poquito Más Si un poco de altura No estaría nada mal Ok Algo así Tal que así Vamos a quitar estos Lo lamento Pero no nos sirven Y Ah Ya vi por qué No vienen a construirlo Porque esto Aquí está bloqueando Ahora sí Ya no debería haber Ningún problema Hambriento ¿Quién está hambriento? Por favor Dímelo Turner Ah Por cierto El chico nuevo Tiene que tener Un horario diferente Vamos a crear Un nuevo Sketchup Ah no puedo verlo Por esto De hecho Este nuevo Sketchup Preset Shift alarm No A ver Este de aquí Me dan ganas De mejor Destruirlo Ya paso Vamos por eso Noche Ok Bedtime Dura de noche Esta va a ser Así 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 Muy bien Y obviamente Antes de eso Tenemos que tener Downtime Y le vamos a dar Tres Y obviamente Tenemos que tener Badtime Le vamos a dar Otros dos aquí Ok Y todo lo demás Es trabajo 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 Excelente En este Vamos a poner Actifox Que ya se merece Un día decente Sorry Y la fiera Yo creo que también Vamos a pasar A la fiera aquí No estás fiera Tiene un poco más De espacio En su día Y tiene dos horas De baño De hecho no es necesario Vamos a darle trabajo Ya tiene lo suficiente Con esto De hecho mira Vamos a darle Una hora de sueño Y esta Ahí está Tienen tiempo Ok Misión Espacio ¿Cómo vamos De carbón? Industria No Agricultura Surtido Orgánico Licuable O Y es no consumible Y esto de las Es poco Tenemos poco carbón Eso hay que tener Cuidado con eso Supongo que podemos Venir a picar Un poco por aquí Supongo que podemos Venir a picar Un poco por acá Y supongo que podemos Venir a picar Un poco Por aquí Bueno eso no es carbón Pero entiendo Mi punto Necesitamos carbón Por todos lados Toneladas Que requerimos Toneladas de carbón De hecho Cancelemos esto Porque si no No alcanzan Y vamos a ver Si podemos Fregar algo De esto No Nada Dice que demasiado Ok Lo entiendo ¿Dónde más Tenemos carbón? Toda esta parte De aquí Está llena de carbón Me interesa Me interesa Me interesa Cuatro Cuatro No eres muy buen Artista ¿Verdad? Digo Honestamente Esperaba Mucho más Habitaciones Es algo Ok Es algo Decoración Vamos a ver Aquí en decoración Vamos a ponerte Algo bonito Acá Algo bonito Acá Y pues esto Y listo ¿No? Hola Que quede bonito Para allá Nos falta Un último traje Pero al parecer Tiene que ser De hierro Cobre no hay Dime que no hay Cobre Y me va a dar algo Cobre si hay Uy Cuate Uy Cuate Uy Cuate Ay Dios mío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo logras? Bueno chicos Ya Siglo 130 Solo me queda Decirles A todos ustedes Como siempre Que Bueno Tenemos Ya A cero Y aquí estamos Teniendo el proyecto De los más ambiciosos Que hemos sacado En muchísimo tiempo Espero que lo disfrutemos Muchísimo Y bueno Critters ¿Qué tenemos? ¿Agua? ¿Por qué tenemos agua acá? Ahora no importa Tenemos que empezar A romper Acá Desmantelar Acá Desmantelar Acá Y supongo que Hay que poner más escaleras Porque hay mucho Que tenemos que desmantelar 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 Y desmantelar Que tengan mucho espacio Que se mantengan salvajes Y contentos Ok De hecho Esto Lo tenemos que mover También lo vamos a tener que desmantelar Y lo vamos a tener que mover Aquí abajo Ok Bueno ya sabemos que se llaman Compuerta Para los que tienen dudas ¿Qué chicos? Bueno Como siempre Yo me despido Espero Que hayan disfrutado mucho Este capítulo Tuvimos nuestros pequeños momentos acá Y nos vemos en un próximo episodio Recuerden Like Suscribirse Y Bye bye Supongo que es uno de hierro y ya No Forever no No Tampoco así Uno Ya está Chao Chao Chao